Y tan así tú te vienes Y tan así tú te vienes Te vienes a vivir conmigo Te vienes a vivir conmigo Tú vas a ser mi compañera Y la madre de mis niños Tú vas a ser mi compañera Y la madre de mis niños Como los niños chicos me siento en tu cama Me siento en tu cama y me siento de llorar Porque me acordaba de aquellos ratitos Que me fié pa' feo Tú quieres una mujer Y sufres de los demores Pa' quitarte la locura y los más grandes dos to'res Dice, dice, divi, dice Dice que no tienes cura Una guitarra, una silla y una mesa Y una botella de vino, solo que traen mis penas Y una botella de vino, solo que traen mis penas Si fuera posible, para en el tiempo Estaría a tu ladito y en este momento, y en este momento Y estaría a tu ladito y en este momento, y en este momento Solamente mi guitarra y a mí me consuela y en mi soledad Solo le faltan los ojos, pa' acompañarme a llorar Solo le faltan los ojos, pa' acompañarme a llorar Ya pasé fatiga doble, ya pasé fatiga doble Cuando me ha llegado ahorita de que vi, putito se me doble Déjate que le lo saca y me dulce con tu mirada Solo le faltan los ojos, pa' acompañarme a llorar No me ha llegado, no me ha llegado No me ha llegado, no me ha llegado No me ha llegado, no me ha llegado Yo no me ha llegado, yo no me ha llegado Ah, 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 ah